Dos narcomantas fueron colocadas en el puente 145 de la autopista en el tramo Cozolacaque-Acayucan, a la altura del camino Haltipan-Lomas de Takamichapan, la mañana de este lunes. Fueron automovilistas que circulaban por dicho tramo de la autopista quienes reportaron la presencia de esta narcomanta, por lo que reportaron el hallazgo ante las corporaciones policíacas. Una estaba colgada del puente a la altura del carril que va a Cayucan y la otra del que va a Minatitlán. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar y al corroborar la versión procedieron a retirarlas y con ello evitar que fuera vista por más personas. José Antonio N., presunto asesino del policía chuapense, fue detenido en el momento que conducía un vehículo que acababa de robar en Cárdenas, Tabasco, donde presuntamente se escondía. A pesar que la aprehensión de este sujeto ocurrió el pasado 10 de enero, no había sido relacionado con el hombre que era buscado en Veracruz, debido a que este sujeto cambió de nombre. Fue hasta este lunes cuando con el intercambio de información de las fiscalías de Veracruz y Tabasco lograron identificar al sujeto acusado de homicidio doloso, al igual que el robo con violencia de una camioneta nizana. Un albañil de 48 años de edad resultó herido tras ser golpeado en la cabeza con un tubo durante una riña entre ebrios en Acayucan. Dicha agresión se registró luego de que el agraviado ingirió bebidas embriagantes durante varias horas. Se dijo que el alarife comenzó a discutir con uno de sus vecinos en el interior de una cantina clandestina cuando fue agredido. Tras la golpiza, Protección Civil de Acayucan brindó la asistencia prehospitalaria. La presencia de un supuesto artefacto sospechoso en manos de un alumno de la secundaria Miguel Alemán González ocasionó la movilización de elementos policíacos a la institución que finalmente resultó ser una broma de mal gusto. Estos hechos ocurrieron a las 15.30 horas en las instalaciones de la escuela ubicada en la calle 16 de septiembre entre Francisco y Madero y Miguel Ángel de Quevedo en el centro. Una llamada al número de emergencias del C4 alertó a las corporaciones policíacas de esta situación, por lo que acudieron al plantel con la intención de ingresar para realizar una revisión entre los alumnos de secundaria. Sin embargo, el director Gilberto Montiel Valenzuela junto a profesores recorrieron los salones donde más de 400 alumnos estudian el nivel secundario, a los cuales les explicaron lo que ocurría, por lo que se dio la revisión voluntaria por parte de los estudiantes. Dos hombres y una mujer fueron detenidos en un operativo de la Policía Ministerial este domingo en Coatzacoalcos, tras una denuncia por abuso sexual, robo a casa habitación y robo de vehículo. La detención se realizó a las 3 horas en la carretera antigua Minatitlán, justo por un tramo de terracería en la entrada a la zona del terrapleno. En Coatzacoalcos, en donde se puso a disposición un vehículo con reportes de robo, cuando se les pidió por altavoz a los tripulantes que se detuvieran, estos hicieron caso omiso, acelerando la velocidad de la unidad, por lo que tras una persecución fueron intervenidos. Tres jóvenes hombres se encuentran como desaparecidos desde la madrugada de este domingo, esto luego de los hechos violentos ocurridos dentro del bar Las Heroínas, ubicado en la colonia centro de Córdoba. Se conoce que los hombres responden a los nombres de Edgar Ulises, Ortega Torres, de 29 años, Eder Guillermo Galeote Guzmán, de 26, y Erasto Contreras Luna, de 28 años, mismos que ya han sido boletinados por familiares y amistades, solicitando la intervención de la ciudadanía y las autoridades para su inmediata ubicación. Durante las últimas horas del pasado domingo, elementos de la Fuerza Civil agredieron a balazos a los ocupantes de un vehículo particular sin razón aparente, lo cual ocasionó gran indignación entre los pobladores. El zafarrancho se dio a las afueras de la comandancia municipal, donde los uniformados trasladaron a los lesionados luego de abrir fuego sin motivo aparente y se negaron a que recibieran los primeros auxilios. Un taxista que esperaba en calles de la colonia Los Pinos fue ejecutado a balazos dentro de su unidad, donde además el pasajero al que transportaría resultó lesionado. Según el reporte obtenido, el violento suceso se registró sobre la carretera Tuxpan-Tampico, donde habitantes que escucharon las detonaciones dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con personal operativo del Grupo Táctico Especial de la Subsecretaría de Operaciones y Guardia Nacional, lograron el aseguramiento de dos vehículos abandonados en caminos limítrofes con el Estado de Puebla. Se conoce que mediante operativos de vigilancia, elementos de la Policía Estatal de Ciudad Mendoza, Río Blanco, Aculchingo y Maltrata, realizaron inspecciones sobre la carretera federal Orizaba-Tewacán, donde ubicaron un vehículo Chevrolet tipo Spark color rojo con placas del Estado de México, mal estacionado y con las puertas inseguros y las llaves puestas, sobre la carretera principal de la colonia Aquiles-Cerdán del municipio de Nogales. Tras ser revisado, la unidad presentó alteraciones en el número estructural, por lo que fue asegurado para las investigaciones correspondientes y remitido ante la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Nogales. Horas más tarde, los oficiales localizaron un vehículo Chevrolet de color blanco y con placas NV6-8644, en estado de abandono en las inmediaciones de la colonia El Encinar, imagen del Golfo.